Como a todos nos pasa, como a toda comisión, es difícil para todos, pero bueno, con esta platita vamos a terminar, vamos a encarar, si Dios quiere, la pista, la pista que es para, queremos encararla, arreglarla para poderla usar. Ya le pusimos reflectores, ya le puso, la idea nuestra es sacar las baldosas y hacer toda una carpeta, todo algo que esté aparejito para hoy día hacer una cancha de básquet 3. Ese es el objetivo, cuando ustedes hablan de la pista, es el espacio que está contiguo a la cancha de fútbol. A la cancha de fútbol, la idea porque la gente del básquet, los viejos jugadores de básquet nos dieron esa idea, inclusive acá el amigo Abelardo también tiene esa idea de hacer una cancha de básquet 3, para darle otra cosa, otro deporte al club. También se pensó, hablamos con un profesor para hacer algo de tenis, también marcar una cancha de tenis. Bueno, pero eso es todo, yo sé que el aporte que nos... esto sale mucha plata, mucha plata. Y ahora, bueno, terminamos los baños, como le dijimos al senador, terminamos un techo, ahora estamos haciendo veredas, pintamos el club, compramos un montón de enseres para la fiesta y todo eso. Y de a poquito a poquito, de a poquito, vamos, tenemos muchos jugadores de bocha, muchos más que otros años, muchísimo más. Gracias a Dios salimos terceros, como dijo el amigo, salimos terceros, una colaboración muy buena y todo. Queremos hacer una campaña de socios también, necesitamos hacer una campaña de socios, porque verdaderamente son muy pocos los socios que tenemos. Es un club de barrio y se había abandonado eso. Ahora se pintaron los tapiales para poner todas las publicidades nuevas, renovar las publicidades. Sí, tenemos varias ideas. Si Dios quiere, si seguimos, seguro que sí. Lo vamos a ir logrando, despacito, despacito lo vamos a ir logrando. Siempre tenemos el apoyo del gobierno de San Carlos. Bueno, ahora le quiero agradecer al senador Rubén Pirola por este aporte, que nunca siempre, con algo nos ayuda, y a todos, y como siempre, les digo a ellos, el salón está abierto para todos, para que cuando lo necesiten y se pueda trabajar. Un espaldarazo grande les viene dando las cenas de pescados que hacen a Belardo, ¿no? Digo, esto también forma parte de esa obtención de recursos para planificar obras. Sí, tuvimos una gran aceptación. Este año logramos, ya tenemos que ir frenando porque no tenemos suficiente espacio. Llegamos con 115 personas, solamente damos pescado frito, que a la gente le gusta, y logramos, ahí viene gente de Santa Fe, de Galve, de Santa Clara, y mucha gente de acá a San Carlos, y está en boca de todo el pueblo, porque nos está saliendo muy bien, y logramos un gran éxito con esa cena de pescado. Es lo que nos empuja, una vez por mes, lo que nos empuja para juntar fondos para el club. Muy bien. Bueno, y el año que viene, entonces, con el comienzo, ¿quién dice de la obra de esta cancha de básquet 3? Sí, sí, esperemos, esperemos, esperemos que la podamos realizar. De a poquito, vamos, tenemos que llamar con, no sé yo, alguna que está en Marina Basi, que nos tira unos numeritos. Yo pienso también, para seguir mangueando, que vamos a hacer una campaña de la bolsa de polvo. Teníamos una idea, una idea también. A veces también tenemos que agradecer al Correrón Centro, que nos da el material, nos aguanta, no tiene ninguna clase de problema, René. Y, a lo que sí, Freddy, ya que voy a aprovechar, que el viernes comienza un torneo de penales. Se va a hacer, el club va a organizar un torneo de penales dos veces por mes. Vamos a aprobar, arrancamos el viernes 3, vamos a arrancar con el torneo de penales. Si a la gente le interesa, va a haber servicio de buffet, choripanes, todo lo que se necesita. Este es otro de los ingresos que tiene la institución. Va a ser otro de los ingresos que tiene la institución. En verano, ¿no es cierto? En verano. ¡Suscríbete al canal!